¿Qué sensaciones te dejó el empate contra el Departamento? Fue justo en el resultado. Nosotros, como siempre, tenemos nuestras ocasiones. Además, eso sí que en la tónica general casi siempre tenemos nuestras ocasiones nosotros primero. No acertamos de cara al gol y después el partido fue transcurriendo mucha disputa en medio campo y ellos tocan bastante bien. Pero bueno, tampoco pasamos excesivos apuros, salvo los últimos minutos, una falta que nos tiran faltando dos o tres minutos que Manfred hace una gran intervención. Y un tiro a Bocajarro que para él también son, podemos decir, casi las dos ocasiones. Porque bueno, todo lo que fue juego aéreo, faltas laterales, córners, tampoco pasamos problemas. Y ya digo, fue un partido bastante equilibrado, donde marchas con la sensación que el equipo compite. Yo creo que cada vez estamos más cerca de la victoria, pero bueno, falta concretar un poco pequeños aspectos, sobre todo desde el punto de vista ofensivo como defensivo, para sofrir algo menos y para, de cara al gol, ser un poquito más certeros. Como dices, parece que te fuiste satisfecho con la imagen del equipo. También te quería preguntar si te vas también satisfecho con el punto o, bueno, dado un poco la situación del equipo en general, te dejó ahí un pequeño mal sabor de boca de no haber conseguido la victoria. Bueno, porque, a ver, obviamente la victoria siempre te va a solucionar mucho más. Lo que pasa en la situación que estamos, sobre todo moralmente, a lo mejor si no... Si no fuese esta misma situación, el punto saldría poco. Sabe bastante por culpa de que los chavales, bueno, son jóvenes y cuesta a veces creer en ellos mismos y, bueno, ven que compiten. En cuanto al resultado, posiblemente lo más justo fue el empate porque, ya digo, nosotros tuvimos dos, tres ocasiones bastante claras y ahí estuvieron otras dos claras y a partir de ahí fueron un poco partido de ida y vuelta. Entonces, igual que yo creo que con Urraca fuimos muy acreedores a la victoria, pues aquí un empate yo creo que fue lo más justo. Pero, bueno, sabemos que estos partidos se deciden porque tú estés acertado en lo que se te presenta y acertado en que lo que... en conceder poco. Más allá también del resultado, la noticia positiva también es el debut de otro juvenil de Bartos, que ya van con Diego, Charly y Letián, casi el cuarto juvenil ya que debutan con el equipo. ¿Cómo ves todos los chavales que están esperando llegando? Bueno, ellos salen y por lo menos, o sea, son disciplinados tácticamente en lo que se les pide e intentan hacer lo mejor posible. Obviamente hay una diferencia física porque además hay que tener en cuenta que tanto Bartos como Diego son de segundo año, no son ni de último año. Entonces, bueno, ya donde hay un handicap físico, ellos tienen un añadido por un año menos todavía. Entonces, bueno, contentos con ellos, sí que tenemos que andar con mucho cuidado porque, claro, podemos incurrir en alineación indebida. Entonces, por ejemplo, el otro día, pues a lo mejor meter otro más era un poco ya ir a siete, o sea, siete del primer equipo y cuatro juveniles. Entonces, bueno, ahí intentamos no arriesgar mucho. Y encima tenemos el handicap también que ellos habían jugado a las ocho de la tarde y de los cuatro, de hecho, por eso Bartos fue el que entró, porque los otros habían jugado casi todo el partido. Entonces, bueno, tampoco se trata de quemarlos. Y una última emoción, que bueno, que veis hacer, bueno, el punto conseguido de Santa Cruz este fin de semana en casa. Bueno, un partido muy, muy importante, ¿no? Sí, importante porque primero es un rival que por circunstancias, por lo que sea, está ahí. Segundo, porque cierras la primera vuelta y, bueno, ya más o menos, aunque ya está bastante definido las posiciones en el sentido de quién va a luchar por estar arriba y por quién va a estar para salvarse. Importante por intentar empezar ya la segunda vuelta con buen pie, porque encima sería encadenar, nos vienen tres partidos que a priori tenemos que intentar sacar positivo a poder ser ganar los tres porque son rivales directos.